Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en Paperela MX con Alex. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias. Alex, cuéntanos qué vamos a poder encontrar con ustedes. Pues vamos a encontrar sticker vintage, variedad de plumones, washi tape, todo lo que necesiten para un scrapbook. También tenemos stickers y libros de stickers, entonces hay bastante contenido aquí. Muchísimas gracias. Hay que hacer una vueltecita, ¿vale? Exacto, así que por favor quédense para conocer todos estos productos, acompáñennos hasta el final y recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches y bueno, vamos a comenzar con el video. Alex, cuéntanos por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en Plaza Izazaga 151, en el tercer piso, local 308A, ahí nos pueden encontrar. Súper, el transporte público más cercano es Metro Pino Suárez, está prácticamente saliendo del metro, luego van a encontrar la plaza, es súper conocida y sí está abierta porque están preguntando mucho si están trabajando y si ellos están en horario normal, ¿verdad? Sí, el horario es el mismo, nos encontramos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, ¿y podemos comprarte desde una pieza o solo mayoreo? No, el precio viene, ahora sí que damos precio de mayoreo desde una pieza, igual si van incrementando el número de piezas, ya sea por caja máster completa o el paquete, podemos mediar un precio. Igual si dicen que vienen de ver el video, les vamos a dar un descuentito. Muchísimas gracias, así que ya saben, comenten al momento de llegar que vieron el video para que así les apliquen su respectivo descuento. Y cuéntanos también, ¿qué formas de pago nos aceptan en tienda física? Tenemos el pago en efectivo y únicamente transferencias, aún no tenemos activa la terminal, pero aquí los esperamos de todas maneras con su pago digital. ¿Cuál es el monto mínimo para compra y pagarte con transferencias? Desde una pieza, no tengo problemas y también no importa si son 10 pesos o 5 pesos, la transferencia se puede hacer el pago normal así. ¿Y para envíos, cuál es el monto mínimo de compra? ¿De mil pesos? Sí, el costo viene desde mil pesos y también ya se cuadra el costo del envío, se puede hacer por correos de México o si necesitan por urgencia, por FedEx. Súper, y el gasto de paquetería va por cuenta del cliente, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y a qué número debemos hacer nuestros pedidos? Nos pueden encontrar en el 5539-82-5771, ahí pueden encontrar nuestro perfil digital y el catálogo digital de todos los productos. Súper, y nos cuentan que ustedes facturan también si lo desea el cliente, ¿verdad? Sí, los precios de tienda ya vienen con el IVA incluido, entonces no te incrementamos por tu factura, se respeta el costo. Súper, ¿redes sociales, Alex? Paperela MX, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Súper, ¿me prestas tu tarjetita, por favor, para podérselas mostrar y que ustedes tengan pues toda la información, puedan tomarle una capturita. De cualquier forma, todos los datos se los dejo también en cajita de descripción y en pantalla, aquí está para que ustedes tengan los datos. Muchas gracias, Alex. Ahora sí, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué nos vas a enseñar primero? Pues vayamos, yo creo que primero con la papelería vintage, que es lo que más está ahorita hypeado en las redes sociales. Sí. Este ahora tenemos stickers en acrílico, papel arroz, este es papel decorado para scrapbook, también tenemos sketchbook, que son para de dibujo, incluso se pueden ocupar con acuarela, pinturas de óleo, plumones y no traspasalajes específicas para pintura. ¿Esta qué precio tiene? Como esta la tenemos en $62 pesos. ¿Son con 100 hojas? Trae un poquito más me parece, como $120 más o menos. Es tamaño francés. Sí, por ejemplo, tenemos colección completa de stickers, tenemos los libros del sticker. ¿Estos en cuánto están, perdón? Como este lo tengo en $79, va colección completa o igual tengo el Rose Liver Litter, que es en $28 pesos, igual viene la colección completa, todavía tenemos los modelos completos. Viene, o sea, como que por cierta categoría, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿en qué modelos podemos encontrar? Aquí, pues los modelos son en sticker acrílico y vienen con acetatos y el de este lado es como en papel fotografía, es más este, el sticker normal, pero viene con algunos stickers vintage, algunas flores de mariposa varia, la colección del producto que lleven. Exacto, ¿podemos ver uno? No sé si se puede abrir o venga seguido. Claro, sí, con gusto lo abrimos, que más les agrade. Miren, vamos a checarlo para que ustedes lo conozcan, si aún no lo conocen, pero está muy viral ahorita, ¿no? Se ven en redes sociales. Ahorita todo lo que es el sticker, el contenido de papelería vintage, está muy, muy, muy hypeado, si se pueden dar cuenta si es el sticker. Sí. Vienen con distintas etiquetas, son varios los modelos. Vean, están súper bonitos y son bastantes las opciones que traen. Ya sea que quieran decorar, pues algo propio o se dediquen incluso a decorar alguna fiesta o algún evento. Les funciona muy bien. Sí, incluso para scrapbook, muchas ideas ahorita se están dando en TikTok, entonces ahí pueden encontrar ideas también para, pues, si quieren aventarse alguna idea ustedes, pues aquí tienen toda la materia prima. Exacto, 28 pesitos nos dijiste, ¿verdad? Sí, 28 igual, recuerden, si vienen y nos comentan que vieron el video, les damos un descuentazo. Muy bien, ¿con qué seguimos, Alex? Pues ahorita también los stickers, todo, todo lo que son los, los libros de stickers están ahorita muy, 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 muy de moda. Ajá. Tenemos este que es de la colección cinematográfica, todo esto es de películas. Viene el Perfecto Asesino, Titanic, La La Land, vienen distintas películas. Ajá. Incluso vienen de Forrest Gump. Sí. Son stickers en acrílico con acetato y también el típico de papel fotografía. Ok. Del padrino. Ajá. También trae bastantes. Sí, 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 contiene, la verdad vienen completas las colecciones, por eso es libro completo del sticker. Este es de Forrest Gump. Y este que nos dijiste que cuesta. Está en 45 pesos, todavía tenemos igual la colección completa, va con 5 tomos. Ah, súper, pero no es necesario que compres los 5, ¿verdad? No, te puedes llevar el que más te guste, igual si gustas llevarte la colección completa o tienes tú tu negocio, pues igual, sin problemas. Súper, muchísimas gracias. Vamos a continuar con... Papel decorativo. Sí. Miren. Este lo tenemos en 32 pesos. Ok. Igual lo ocupan mucho, no sé si quieres hacerle una cartita a alguien o algún detalle en especial. Sí. Y todo viene con una presentación así como muy vintage, ¿no? Sí, muchos me dicen que hasta ahora sí que la basurita, ¿no? El papelito con el que vienen lo llegan a ocupar en alguno. Exacto, sí. Y es de acuerdo pues a la creatividad, ¿no? De cada persona, ¿ven qué bonitos? Pues sobre todo lo que les ayuda también luego son este tipo de cuerditas, ¿no? Sí. Ese tipo de cositas que vienen, etiquetitas o así. Sí, lo hacen con un frasco, ¿no? Y le regalan unos luces a alguien. Ajá. Realmente, pues todo se ocupa, ¿no? Todo, todo es funcional. Nada se va a la basura por lo que me han dicho varios de nuestros clientes. A todo le encuentran un uso. Y nos dijiste que está en 32, ¿verdad? Cada paquetito. Sí, como ese lo tenemos en 32. Viene variado, viene en 40 piezas de papel decorado. Ok. Pero todo, todo viene surtido, no vienen iguales. Súper, gracias, Alex. Estos también son de stickers, ¿verdad? Sí, sí, ese igual es ese sticker, es como tipo fotografía. Ok. Igual la colección son 8 modelos, es toda la tira que viene ahí. Todo esto de acá. Ajá. Ese justamente es producto de oferta, ahorita lo tenemos en 15 pesos. Sí. Todo, todo ese producto ahorita está de oferta porque fue de nuestra preventa de marzo. Ah, ya. Y por ejemplo, ¿hasta cuándo va a estar esta oferta? Hasta que se venga la siguiente preventa que ya sería la de abril. Ok. Todo el mes de mayo tendrían para hacer su, pagar el 30% de su pedido y ya en cuanto llegue la mercancía a tienda ya se liquida y es justamente lo que nos queda, es lo que se ve aquí exhibido. Las ventajas de las preventas es que encuentran la colección completa, todos los modelos y es más barato. Oh, así que estén atentos a las preventas. ¿Dónde podemos verlos? ¿En redes sociales? Sobre todo en nuestro catálogo de WhatsApp, el número igual, espero esté en pantalla y ahí es donde vamos subiendo las historias, todo el contenido, las ofertas, donde publicamos las preventas y donde nos pueden hacer los pagos, las formas de pago. Súper, muchas gracias. ¿Qué más nos vas a enseñar? Pues igual tenemos algunos productos de licencia. Sí. Por ejemplo, tenemos esta libreta de Harry Potter que viene con papelería vintage igual su set. Ok. Primero vemos la papelería. Por favor. Viene muy, muy, muy completa para los que son fans de Harry Potter, pues bueno, aquí es donde van a encontrarlo, ¿no? Vienen separadores para los libros. Sí. Todo viene muy, 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 muy bien membretado. Sí. Viene con un botón, si lo quieres colgar en tu mochilita o algo especial para que sepan a qué casa perteneces, ¿no? Sí. Los boletos del tren, que son muy, muy, muy emblemáticos, ¿no? También, sí. Igual viene set de algunos papeles decorados, stickers, viene con el mapa. Ok. Oficial de la película, todo. Ajá. Y la libreta igual viene bastante bonita, viene con broche. Vale, súper padre. Y el acabado que viene es impreso a presión. Vean. Esto es como de piel, ¿no? Totalmente. Ajá. Es piel, todo viene bien remachado, la calidad va asegurada adentro. Y aparte esto está grabado, no viene pintado, sino que viene grabado. Es lo que le digo, la impresión es a presión. Entonces esto viene totalmente de calidad. Sí. Y, pues dentro igual, van a encontrar papel antiguo. Ok. Muy bonito. Y lo que cambia dentro de cada una de las portadas es el broche que tiene y el botón dentro del broche del imán. Ok. Es lo que va cambiando el membretado. ¿Y cuesta? En 300. 300 pesitos. Vamos a seguir trayendo más cositas de Harry Potter para que estén atentos todos los fans. Y alcancen. Y alcancen, porque la vez pasada que trajimos productos de Harry Potter, estaban pensados a dos meses y en una semana se acabó todo. Se acabaron. Sí, así que estén muy pendientes de su WhatsApp para que puedan venir con tiempo o puedan hacer sus pedidos y así se lleven pues todo lo que andan buscando, lo que quieren. Igual pueden armar su pedido desde su teléfono y ya nada más pueden venir a recogerlo aquí con nosotros o mándenos un mensajito y cuadramos los costos y el envío a domicilio. Para que sea más fácil, ¿verdad? Es una súper ventaja también que ustedes nos dan. Pues desde la comodidad de tu casa ya encuentras qué es lo que quieres y ya no necesitas como que engentarte o si no tienes mucho tiempo o no te gusta salir mucho pues... Es más fácil. Llega directo a tu casa. Muy bien, Alex. Gracias. ¿Qué otra cosa nos vas a enseñar? Pues también manejamos la variedad de sketchbook. Todo esto es libro para colorear, bueno, para dibujar, perdón. Ok. Todo, todo, todo esto son distintas portadas, tenemos igual en distintos tamaños, varían las presentaciones, pero todo, todo el papel que ahorita estamos manejando con Van Gogh viene, sí es de dibujo, pero es específico de pintura. Como les comentaba, con esto pueden ocupar pinturas en óleo, acuarelas, plumones de aceite, no se traspasa la hoja antigua y pues ya puedes guardar más, pues con un poco más de calidad tus obras y la pigmentación que tiene con la tinta es muy, muy, muy buena, absorbe muy bien. También tenemos libretas, toda la libreta que manejamos, la manejamos tanto en profesional como en tamaño francés. Ok, esta es la profesional, ¿verdad? Sí, esa es la profesional, por ejemplo, este es otro modelo, esta es la profesional y también tenemos el tamaño francés. Ah, miren qué bonita, con este efecto como de mármol, ¿no? Sí, ahorita es justamente que son acabados vintage, todo es lo que más está acabando. Lo que más buscan, sí, miren, viene con el espiral del doble y la verdad es que sí, se ve muy padre. Y las portadas vienen de pasta dura, viene de muy, muy, muy buena calidad, el diseño no se te va a despegar ni se te va a ir despintando, todo viene bien impreso, es impresión digital. Ok, gracias. Gracias. ¿Por dónde seguimos, Alex? ¿De este lado? Ok. Sí. Muchas lapiceras, ¿verdad? También contamos con variedad de lapiceras, ya sea que te gusten como que tener todo muy, muy, muy bien acomodadito. Sí. Todo tiene aquí sus separadores o vienen más sencillas como estas. Y me gusta que no se abre, o sea, como que toda porque luego se te caen las cosas. Sí, no, tiene como la protección aquí, igual el material de la tela, viene muy, muy, muy bien, todo es calidad boutique coreana. Ok. Entonces, si les gustan las cosas kawaii y las cosas de calidad, pues esta es su tienda, aquí en Paperel MX. Y hay colores, por ejemplo, rosa, el beige, el gris que vimos y verde. ¿Nos dijiste qué cuesta, Alex? Esa la tenemos en 85 pesos. 85, muy bien. ¿Desde una pieza cuesta? Desde una pieza. O sea, incluso si se llevan más, pues les vamos bajando el costo y también, pues, como quedamos, ¿no? Si vienen de ver el video, igual descuentote. Estas vienen un poco más sencillas. Ok. Vienen como para los colorcitos normal y ya acá abajo, alguna cosilla que quieras guardar, ¿no? Ajá. Todo, todo lo tenemos como con algún relleno o algo para que se cuide la forma y tú te lleves, pues, al 100% cuidando la calidad. Nada se vaya arrugado y nada se vaya como que chuequito, ¿no? Exacto. ¿Y esta cuánto cuesta? Esa la tenemos en 60 pesos, tenemos variedad de colores. Ok. ¿Qué colores, Alex? Las tengo, por ejemplo, aquí tenemos la moradita. Ajá. Todo igual viene sellado bien para que, repito, cuidar la calidad de tu producto y que todo llegue bien. Qué bonito, mire, con conejos, osos. También la tenemos en beige, que es ahorita los tonos que se están ocupando mucho en moda. Y aparte es como que súper combinable, ¿no? Con todo. ¿Vean qué bonita? Mira. Incluso, pues, varios clientes nos dicen que hasta las bolsitas las llegan a utilizar. No sé, ellos le ponen ya el estampado y ya. Ándale. Tienen ya, pues, la presentación, ¿no? Cambia. La presentación a veces es lo que le gusta más al cliente. Y, pues, más si te cuidan tus cositas o así, pues, al menos yo eso es lo que busco luego, ¿no? Sí, está muy bien. Muchísimas gracias. ¿60 nos dijiste? En 60. Muy bien, ajá. Estos son los cuadernos que nos enseñaste ahorita. Sí, sí, todo esto es la libreta, miren. De 35, de gatitos. Para los que son fans también de los gatitos, pues, vean toda la variedad que vamos a poder encontrar aquí. 35 la forma profesional y en 30 forma francesa. Muy bien. También contamos con libretas de punto, que son especial para lettering o para dibujo, impresiones o para proyecciones a escala, por si quieres medir tus tamaños. Esta es francés, ¿verdad? Nos dijiste. La tengo en 21 en forma francesa y la profesional la tengo en 28 pesos, iguales de puntos. ¿Esta es la de hoja negra? Ajá. Esta es una colección del Principito, son cuatro portadas diferentes. Toda viene en hoja negra. Ok. Vean. Toda, toda. Incluso la hoja también viene gruesa. Si llegan a pintar con plumón metálico, que también se puede, o en tonos pastel los plumones, no se va a traspasar a tu hoja consiguiente. Ok. ¿75? 75. Igual, pues, manejamos las plumas que son específicas para... Para ese tipo de cuaderno, ¿no? Para ese tipo de cuaderno. La tengo en los tonos pastel normal o la pluma arcoiris. Vean qué bonitas. ¿Esta es en cuánto la ciencia? Esta, la pluma arcoiris, la docena te queda en 39 pesos. Conforme te la vayas acabando, va cambiando el tono de tu tinta. Y esta que son tonos pastel, la tenemos en 25. ¿También con 12? Ajá. Ese es igual de 12. De 12. Ok. No, este es de 9, perdón. 9 y 12. 9 piezas y 12 piezas. Súper. Sí. Vean. Opciones para que tengan todo el kit completo. Muchas gracias, Alex. ¿Qué más vamos a ver? Pues, seguimos viendo más que nada las variedades de las lapiceras, organizadores. Por ejemplo, esta es una lapicera con contraseña. Se aprieta de este lado, se abre. Y si tú cambias la contraseña, ya no va a abrir. Súper. ¿Vale? Vean. Ya vuelvo a abrir. Está muy práctico, ¿no? Para que en la escuela, pues, no te puedan sacar nada. O igual queda como organizador, si te maquillas o algo así, ya tiene también el espejito. También, ahí puedes poner tus brochas, tus cosméticos. Y los colores están muy bonitos. ¿165? No, esta la tengo en 60 pesos. 60 pesos. Ok. Sí, esta está muy, muy barata. Igual no se preocupen si son como yo, que se les olvidan las cosas. Aquí atrás vienen las contraseñas por si se les llega a olvidar. Ah, ya. El secreto. Ajá. Para que no vayan a quedar ahí sus cosas. Sí, tu contraseña es tan secreta que la olvidaste, no hay problema. Exacto. Igual este set de scrapbook, viene muy, 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 muy completo. Viene con la libretita, viene con washi tapes, viene con algunos stickers, papel decorado. Ese es completo para el set de scrapbook. Ajá. Ya para que no vayas como que buscando piecita por piecita y lo armes. Y aquí todo. Aquí ya viene completo y todo combina, ¿no? Como es un set de colección, todo combina. ¿Solo en rosa? Sí, son dos tonos de rosa. Uno más vivo que el otro, pero sí cambia también el contenido que llevan. Que trae. Muy bien, 110. ¿Vale? De este lado seguimos viendo las demás lapiceras que tenemos. Hay de diseños, hay un poco más sobrias. Al final del día... Están muy bonitas. ¿Puede lo mismo? 69, sí. Depende del diseño que tú vayas agarrando. ¿Por dentro cómo vienen, Alex? Todo igual viene para las secciones, para que tú tengas aquí tus plumas, tus pinceles, plumones, todo bien acomodado. Como pueden ver las telas, todo es calidad boutique coreana. Todo, todo viene bien para que no se te queme, no se te raspe, no se deshilache. Sí. Igual si tienes colores especiales, pues para que no se vayan despigmentando. Para que aquí vienen las rejitas. Ok. Para que todo tenga un orden. Muchas gracias. Está muy, muy bonito. Y hay de colores, ¿verdad? Hay con colores y con diseños. Sí. Ya sea como esta que es a cuadritos, nada más el color sobrio. Y es la misma calidad de las telas, incluso igual el contenido es el mismo. Viene aquí para sostener tus lápices. Y veo que tiene como que muy buen margen de ganancia, ¿no? También. Sí, realmente los costos que se van haciendo, ya sea si son para ti en personal, pues agarras unas buenas ofertas. Exacto. O si son para atarmar tu negocio, pues si tienes un buen rango para tener una ganancia y vaya fluyendo poco a poco más, ¿no? Y aparte que recuerden que si ya compran por volumen, también el precio mejora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta opción también está muy bonita. Estos organizadores nos acaban de llegar, igual vienen todos con los membretados, vienen con diseños. Ajá. Todo viene seccionado igual. El costo a veces, pues sí, sí cambia, ¿no? De 85 a 60, a 79, pero igual la calidad bien asegurada y el diseño pues es único. Para los que tienen muchas plumas o plumones, esta opción está muy padre. Sí, sí, sí. Igual viene bastantes colores, distintas presentaciones, todo el cierre igual viene de calidad, no se te va a salir, no se te va a deshilachar. Va a durarte muy bien. Y vean los cierres qué bonitos, vienen con emojis, ¿no? También. Está súper lindo. Y esta que fueron las primeritas que nos llegaron, fue con la que comprobamos la calidad del producto, que viene igual un poco con más organizadores. Ok. Esta es totalmente calidad boutique, Oriana, incluso hay una clienta que ella las compra y como que les pone como un cinturoncito y las hace bolsas de mano, ¿no? Ah, ya. Entonces, también tu creatividad ahí va de tu negocio, ¿no? Exacto, o como cosmetiqueras, ¿no? También se puede utilizar sin problema. Sí, la verdad es que como viene muy amplio, pues sí, las mujeres que cargan bastantes maquillajes. Sí. Y aquí ya lo tendrían todo, todo, todo bien organizado. Y los colores también muy lindos. Yo esta sí tengo menos calidad de color, o bueno, cantidad de colores, pero igual son colores que se pueden combinar con todo, ¿no? Beige, negro y rosita. Y el rosita. Y estas son las que vimos hace un momento, ¿no? Sí, y estos son los diseños que tenemos exhibidos en total. De 60 pesos cada uno. Muy bien, Alex. ¿Nos quieres mostrar una de los plumones? Sí, los plumones igual. Es el touch que varios conocemos, permanente es base a alcohol. La ventaja de estos, pues es justamente como el de aceite, lo secas, hace duro y ya no sirvió. Ajá, ya no se quita. Este quizás todavía le des una segunda vida. Viene con la doble punta. ¿Cómo se llaman las puntas? Esta es punta de bala y esta es la normal del marcatextos. Ok. ¿Vale? Si quieren también podemos pintar con ella. Por favor, miren todos los colores que vienen. Y ninguno se repite, ¿verdad? No, 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 no. Incluso un cliente me preguntaba, si compro dos de 24, ya tengo 48 colores diferentes. No, tienes dos veces los mismos 24. Aquí sí, todos son diferentes. Todos, todos, todos. Los 120 son distintos. Pero si compras dos de 120, ahí sí se va a repetir. Y este nos dijiste que cuesta. La de 120 con base te salen 2.30. Pero si tienes algo un poco más económico, sin base, ahorita le estamos manejando el precio de oferta en 185 pesos. ¿Que son como los de acá arriba? Sí, como este es. Este es de 168 piezas. Ok. Igual lo tenemos en oferta, igual lo manejamos con base y lo manejamos sin base. Sin base. Miren, si quieren verificar la calidad de la pigmentación del plumón. ¡Ay, sí! Pigmenta muy bien, ¿eh? Para que ustedes vean que pues están muy bien y no va a haber ningún problema. Igual todos, 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 todos nuestros productos tienen garantía. Si algún plumón te llega a salir seco, si algo te sale roto, te falta, no sé, dentro de un set de washi tape, te falta una cintita, me lo traes y yo te lo cambio sin problemas. ¿Cuántos días tenemos para el cambio? Sin problemas, hasta 15 días, una semana. Obviamente ya nos traen el... ¿Con su cinta, su nota? No, nada más nos traen el producto, verificamos pues sí que no sea funcional y te lo cambiamos. Muchísimas gracias. Es una excelente opción porque pues ninguna tienda te ofrece esta garantía, ¿no? También. Sí, normalmente pues lo que compraste ya, si te salió bien, te salió mal, pues fue un volado, ¿no? A base te refieres que aquí abajo trae como un plastiquito para que se sostengan así. Todo, todo esto bien organizadito. ¡Oh, sí! Entonces todo tiene su lugar. Así pues no van a ir de un lado para el otro. Y ya sin base sería como este, que sí ya te quedan bailando un poquito más los plumones. Pero también es funcional, ¿no? Si lo abres, pues se ve como el acordeón sote. ¡Ándale! Ahí es mucho depende, ¿no? Si realmente solo los ocupas para pintar, pues te puedes ahorrar unos pesillos. Exacto. O muchas veces le cambian, ¿no? Le cambian el estuche y por ejemplo compran las lapiseras. Sí, muchos hasta tienen su maletín y solo compran los plumones y ya ellos arman su propio set, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Esto qué es, Alex? Esto es rollo de sticker, trae tres metros de stickers. Tenemos cada uno en 30 pesos o si te llevas la colección completa, que es esta, con los seis rollos, te salen 160, ahorras 20 pesos. Ya te quedan más. Entonces ya es un poquito menos. Igual, si se dan cuenta, viene todo el sticker vintage, algunos vienen del espacio, algunos vienen como de obras teatrales. Surtido, ¿no? Sí, sí, por eso es la colección ya completa de los seis rollos. Ok. O sea, es que a mí solo me gusta el espacio, me llevo este sin problemas. ¿Cuesta 30 el rollito o 160? El rollito, 160. Muy bien. ¿Y cuántas temáticas tienes, por ejemplo? Son seis temáticas diferentes. Seis temáticas diferentes. Gracias. ¿Cuál más, Alex? Ahorita, este producto fue de la preventa de diciembre, ya no quedan tantas colecciones completas, por eso lo estamos ofertando. Ok. De 35 pesos lo estamos bajando a 25. Entonces, igual, lo mismo. Incluso ustedes aquí, cuando vengan a tienda, pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. No tengo ningún problema en que me abran el producto. ¿Sabes qué? Quiero ver qué tiene, cómo viene. O ya le dicen a Alex o a la persona que esté y ya con gusto se los muestra. Pueden abrir, pueden pintarle el plumón, ¿sabes qué? Es que no sé cómo pinte, no sé qué haga, no sé si es sticker o es puro papel. Ustedes abranlo, siéntanse con la confianza. Muchas gracias. ¿Y nos dijiste qué cuesta? 25 pesos, esta es una oferta ahorita. Hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias, ya que se me acaba el producto, ya vemos qué más les traemos. Ok. ¿Y de estos cuántos modelos son? En total eran 12, quizás ahorita me queden 10 o 8 nada más, o quizás sí me queda una colección completa, pero sí habría que tomarse el tiempo de buscarlos. De buscarlos, muy bien. Sí. Todo esto son set de washi tapes, es lo que les comentaba. Ok. Si ustedes compran alguno con nosotros y no sé, ¿sabes qué? Venía así. Tú tráemelo, yo lo cambio, cercioramos que sí no venga y ya te lo cambiamos por uno completo. ¿Vale? Son colecciones igual diferentes, tengo estos en 65. Ahí está, son tres distintos, ¿verdad? Eran cuatro, pero se nos agotó el rosa. Uno, pero quedan estos tres que la verdad están muy bonitos también. Y ya ustedes tienen papelería, un local donde venden, pues este tipo de artículos, lo pueden vender por rollito, ¿no? También. Sí, la verdad ahí sí es como se le gana un poquito más. Muchos sí venden la colección completa, pero también muchos por rollo hasta te dejan cada rollito en 10 y ya tienes una buena ganancia. Estos son un poco más económicos, los tengo en 55 y de este sí tengo todavía todas las colecciones. Toda la colección, ok. ¿Cuántas son? Son cuatro colecciones. Cuatro colecciones distintas. Muy bien. Es el producto totalmente cerrado, incluso estas son nuestras muestras, por eso les digo, ustedes pueden venir, checarlo, abrirlo, porque por algo apartamos un producto en específico. Y ya tú te llevas tu producto sellado, sabiendo que viene bien. Cerradito y todo. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Esto qué es, Alex? Estos son los stickers que vimos de aquel lado, pero son las colecciones que están guardadas todavía. Ah, ya, ajá. Pero son como estos. Esto es producto que apenas se va a exhibir, posiblemente en unos días ya. Ya esté disponible. Ya está en tienda y ya estén disponibles. Súper, gracias. Y estos son otros cuadernos, Alex, o son los de tamaño francés. Es la forma francesa de los de gatitos, lo que les comentaba. Si te gusta la libreta, pero sabes que quiero una más grande, la tenemos. Quiero una más chica, igual la tenemos. La tienen también disponible. Ahorita solamente manejamos de raya, sketchbook que es hoja blanca y las de puntos, pero ya nos van a llegar cuadro chico y cuadro grande para la temporada escolar y vengas a armar tu lista de útiles con nosotros. Sí, porque ya está muy cerquita la temporada, ¿verdad? Incluso, pues, si quieres un buen libro de tareas que se vea original, tenemos la colección de Van Gogh. Sí. Ah, miren, qué bonito. Aquí ya anotas tus tareas o un apuntillo que tengas. Sí, y listo. Son cuatro portadas diferentes también de este. Y este viene como con plástico, ¿no? Para que no se te maltrate. Sí, sí, incluso, no sé, hay muchos artistas, ¿no? Lo ocupan para sus notas y le llegan a tirar pintura, pues ya el plastiquito te hace un gran favor. Sí. Este ahorita igual tiene un precio promocional de $62 pesos y, en específico, este si te agradó. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Lo vi en el video. Te hacemos todavía más descuento por la colección completa. Muchísimas gracias. $62 pesitos. Vale, aquí los esperamos. Gracias, Alex. Está muy bonito. Y estos están grandes. Son más, un poquito más grandes que el profesional, ¿no? Yo creo. Bastante, es casi un poquito más grande incluso que las oficio. Oh, ya. Ajá. ¿Vemos lo de este lado? Sí, claro. De este lado hay variedad de correctores y, pues, para los amantes de las cosas de patita de gato y de los gatos, ¿no? Que ahorita también trae mucha moda. Todo esto lo tengo ahorita en $12 pesos. Son correctores. Es el de cinta. Ese es corrector de cinta normal. O tenemos este que es como las plumas retráctiles. Le apachurras y sale para que ocupes tu corrector. Le apachurras y se esconde otra vez. Ese lo tengo ahorita en $20 pesos. O si no quieres que nunca se te acabe tu corrector, aquí hay 30 metros de corrector. Bastante. Es de gramaje alto este corrector. Lo tenemos ahorita igual en promoción en $28 pesos. Ok. Son tres colores diferentes y ese, pues, 30 metros yo creo que si no te los acabas ahorita, ¿no? Te alcanza para toda tu escuela. Y este es un producto que creo que ha innovado mucho y lo vienen a buscar mucho. Se conoce como $360 o $2 en 1 porque en una punta trae corrector en cinta y del otro lado el pegamento en cinta, que es como la cinta doble cara, pero chiquitita y se pone como en corrector. Oh, súper. Vale, entonces, si a ti te gusta como que no cargar tantas cosas, aquí hay un $2 en 1 o $360 como lo conozcan. Ok. ¿Y ese cuesta? Este lo tenemos en $22. $22 pesos. Y hay también colores, ¿verdad? Sí, ese tenemos la cantidad, son seis colores diferentes. Sí. Igual el que más te agrade, muchas veces dicen, es que quiero para niño, que bien los colores no definen nada, pero bueno, también tenemos azul, un verdecito o moradito también si les llega a agradar. Exactamente. O si nada más quieres el pegamento en cinta, también lo tenemos en $20 pesos, viene con una buena cantidad. Sí. Tres tonos diferentes también, la calidad va asegurada, si tu cinta no te llega a pegar, todos nuestros productos tienen garantía, todos. Ok. ¿Y esta cinta cuánto cuesta? En $20 pesos, esta yo creo que es una buena oferta igual por si tienes tú tu negocio o por si quieres armar tú tus útiles, pues la verdad te ahorrarías una buena cantidad. Y un artículo novedoso, ¿no? Sí. Muy bien, distinto. No se vería con el que trae tu vecinito, ¿no? Exactamente. También contamos con plumones, punta, pincel y con las guillotinas de papel que ahorita se están ocupando mucho. Sí, todas las guillotinas. Igual las tenemos en distintos colores, viene con la regla, incluso se puede estirar un poquito más. Ok. Si quieres ocupar un poquito más, una hoja más grande. Uh-huh. Estas las tenemos igual ahorita en promoción en $45, normalmente las encuentras un poco más caritas. Más elevadas de precio, sí. Y también puede ser que la encuentres más sencilla. Nosotros tenemos cuatro colores, la tenemos en azul, en verde, en amarillo y en este rosa. Ok. ¿45 nos dijiste? 45 pesos. Sí. Y los plumones punta, pincel. Ahorita ya nos quedan pocas piezas, lo teníamos en $159, ahorita lo estamos ofertando en $150. Ok. Igual lo que viene bastante, bastante llamativo es el acomodo del... Sí, viene distinto, ¿no? Del portafolio, no viene como... Igual, como ya vimos los plumones Touch. Como que en una bolsita nada más. Igual, si te gusta tener todo acomodado. Organizado. O salir a pintar a casa de alguien o en algún lugar, te lo puedes llevar sin problema. O luego, por ejemplo, los Touch son súper funcionales, pero como que si los quieres poner en tu mochila y si es uno de $168, ya no vas a poder. Pero con estos, que es como maletín, los puedes llevar prácticamente a todos lados. También tenemos productos de Sanrio, de licencia, ya sea Hello Kitty, Kuromi, Maimel, Odisina Monrol. Todavía tenemos algunas cosas de BTS, nos van a llegar poquitas más, pero teníamos, por ejemplo, libretitas, peluchitos. ¿Esos en cuánto están esos kits? El kit del corrector con pluma lo tenemos en oferta ahorita en $22 pesos. Ok. ¿Igual hasta agotar existencia? Es igual hasta que se agote la existencia. ¿Cada cuándo te llega mercancía? Depende, va variado, porque puede ser que esta semana nos llegue, pero papelería vintage y la siguiente plumón. Va cambiando. Si no, es constante el flujo de la mercancía, pero si va como que muy centrada a esta, ahorita ya trajimos papelería, pues vemos que se está moviendo más y que la gente quiere más modelos, pues traemos más. Y es en lo que se enfocan. Ok, gracias. Algo que se nos olvidó hace ratito, son estas agendas. Sí. Son de moned, ahorita también todo lo que es Van Gogh, moned, Da Vinci, está de moda, todo lo que es maestros del arte. Y esta, pues lo importante, vienen muy, muy variadas las hojas. Ahí sí vas a encontrar distintas cuadros chicos, decoradas, de raya, con fotografía. Ok. Esta sí la puedes ocupar como tu agenda personal o la puedes ocupar para algún proyecto que tengas de arte. Hay portadas diferentes también. En 59. ¿Cuántas portadas tienes en este modelo? Son cuatro portadas. Sí. Esta es otra. ¿Nos falta una? La verde. Ok. Ahí están completas las cuatro. ¿59 pesos cada una? 59 pesos. Es colección completa. Viene con el imán. Igual la pasta es dura. Ok. Todo viene bien asegurado en la calidad. Igual si algo viene despegado, si una hoja viene mal, sin problemas me la traes. Yo te la cambio. Al final del día preferimos vender algo bien y que sigan regresando. Exacto. A que ya no quieran regresar porque algo no venía bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Y me gusta que no es necesario que compren por serie porque en algunas ocasiones sí tienes que comprar. Por ejemplo, ahí son cuatro modelos, uno de cada uno, ¿no? Y aquí pues desde una pieza y ya te van a dar el precio de mayoría. Pero si es una yo te cambio el precio. No, aquí... Desde una pieza. Pues sabemos que muchos de nuestros clientes son emprendedores. Exacto. Entonces muchas veces apenas van a empezar a vender y yo no lo puedo obligar a llevarse tres del de 168. Porque qué tal si esos 700 pesos los puede invertir en otra cosa. En otra cosa. Entonces mejor que se lleve de uno, ¿no? Exacto. Ahorita lo que tenemos de mejor calidad también es el color infinito. Este sí es de los tonos que son. Este es el negro, pero igual... Es color, no es lápiz este. Este es color, no es lápiz. Ok. Pero no es como el que te venden luego que la punta hasta tú la doblas y se rompe. Se rompe luego. Incluso aquí yo lo estoy haciendo con fuerza. Y no se rompe. Y no se truena. Ok. No se va a desgastar. Sí es bueno. Porque hay muchos que es como crayola. Que le pintas y vas viendo cómo se va rompiendo la punta. Ah, ya. Igual la goma que viene no es fea. Esta sí borra el color. Ajá. Todo esto viene de calidad. Y ahorita la docena, los 12 colores diferentes de la colección, los estamos dejando en 50 pesos el paquetito. Ok. Vean, están muy bonitos también. Y pues 50 pesos está súper. Todo, todo viene bien. Incluso la calidad del plástico, si gustan, la pueden checar. No se ve, no es plástico reciclado. O que se sienta frágil, ¿no? Sí, no es un plástico blando. Incluso la pintura, perdón, no viene pintado el plástico. O sea, el plástico es del tono del... Tal cual, ¿no? Tal cual. Justamente aseguramos que el producto está bueno. A veces es un poquito más costoso. Lo puedes encontrar quizás más económico. Pero también tu calidad depende ahí. Exactamente. Y a lo que tú quieras ofrecerle a tus clientes también, si es para venta, ¿no? También tenemos para los pequeñitos, si quieren innovar algo con sus pequeñitos, la típica crayola, yo creo que ya pasó un poquito de moda. Ahorita tenemos crayolas twisteables. Ok. Esta se gira. Oh, ya vean. Se vuelve a esconder. Ajá. Trae en total los 12 colorcitos. Y la tenemos igual un precio bastante, bastante accesible. 28 pesitos. Viene igual bastante bien. Y la pigmentación de la crayola, igual que el color infinito, no se te va a ir desgastando, no se te rompe. Igual la crayola viene de bastante, bastante... Y luego las crayolas tradicionales, ¿no? O sea, las tiran los niños y pues ya se les quebró. Sí, ¿no? Y en este caso viene resistente. O hasta la punta, ya tienen que ocuparse discos en sacapuntas, tienen que ir haciendo un revolvedero. Aquí pues viene un poco más... Más fácil. Más accesible para los niños. A veces no tienen tanta comprensión, ¿no? Ajá. Tenemos juegos geométricos también infantiles, vienen pequeñitos y con diseño para que no se les haga aburrida la clase de matemáticas. En 17. Plumas de pegamento, que ahorita igual están innovando mucho, mucho. No sé si... Muchos lo ocupan hasta para lettering. Ah, ya. Hacen un nombrecito con la pluma y encima le tiran diamantina. Y ya queda bonito, ¿no? Y queda bien porque es como si fuera la tinta, nada más que te va tirando un poquito de pegamento, ¿no? Y ya no te ensucias todos los dedos con el resistor, ¿no? No, la mesa de tu mamá la dejas limpia, ¿no? Ajá. 60 el paquete, ¿verdad? Sí, en 60 el paquetito. Vienen 6 en total. O también la vendemos por separado. La tengo en 10 pesitos. Ok. También hay de forma individual. Aquí está la individual. Ahí, vean. Ahí. 10 pesitos. Igual si gustan la podemos sacar del empaque. Muchas gracias. Recuerden cuando vengan aquí a su visita, igual, si quieren ver un producto, quieren abrirlo. Pueden pedir que se los enseñen. Están en toda la confianza. Si quieren tomar fotos. Sí, porque muchas tiendas no permiten tomar fotos y aquí, pues sí se puede también. Aquí pueden tomar fotos, se pueden llevar desde un producto, te respetamos el artículo, te damos garantía. Y yo siempre lo digo, es la tienda museo didáctica, porque no importa que nada más vengas a ver, no importa que nada más quieras ver qué hace o para qué sirve, o no importa si te quieres llevar uno, al final del día esta es tu casa. Muchísimas gracias, Alex. Así que ya saben, pueden venir con toda la confianza para checar los productos. También ahorita las plumas fuentes están muy de moda. Estas las estamos igual ofertando. Se nos agotó la tinta negra, ya nada más queda tinta azul, por eso ahorita está en oferta, pero viene con los dos cartuchos de repuesto y también viene bastante bien la punta. Ok, miren, ahí está. Súper, está muy bonita. La colección es de cuatro, lo que cambia es la cola de la sirena, hay en distintos tonos. Vienen los cartuchos recargables. Trae un par, ¿verdad? Totalmente sellados. Ahí están, sí. Igual, si algún cartucho te sale seco, si algo sale mal en tu pluma, sin problemas te la cambiamos, todos nuestros productos tienen garantía. Ok, ¿y cuesta? Esta la tenemos en 20 pesitos. Muy bien. Igual, sellamos hace ratito un poquito con los correctores, que eran un poquito más infantiles, un poquito más con diseños, ¿no? Esto es algo un poco más sobrio, muchos piensan que esta es marcatextos. Yo pensé que era marcatextos. Sí, dice, no, es marcatextos, esto no, pastel. Pero no, realmente son correctores. Hasta yo he dicho, ¿no? Como cuando iba en la escuela, no había esto para mí. Vean qué bonito. Igual, el paquetito con los seis te vale 45 pesos. Ok. Y todos, pues sí, viene bastante bien. Y esto para la papelería, ¿no? O sea, para que puedan vender así por pieza, está muy bien. Y como dices, deja mejor ganancia si lo venden así por pieza. Y pues sobre todo el diseño, yo creo que el diseño va a hacer que lo vendas. El diseño, alguien va a decir que son marcatextos y no, es que es corrector. Y nada más por decir corrector. Ajá, y decir eso no lo lleva. A ver, dámelo, nada más por la curiosidad también. Tenemos plumones borrables también. Ok. Tenemos así. ¿Eso cuánto cuestan, Alex? Esto ahorita lo tenemos en 29, pero tenemos desde 20 pesos. Ok. Todo el plumón borrable normalmente viene con dobles puntas. Ajá. Para, una punta es la del color y la otra punta es con la que borras. Ok. Entonces tenemos igual de gramajes altos, gramajes más pequeños, puntas más anchas, puntas más delgadas. De esto sí tenemos también bastante variedad. Y pues los básicos que ahorita están son las plumas borrables también. También, ajá. Las tenemos así o diseños de Kuromi, de Hello Kitty, todos los personajes de Sanrio o un poquito más sobrio. Se nos adoptó ahorita la tinta negra, tenemos únicamente tinta azul, pero igual toda la calidad viene asegurada. ¿Y esta cuánto cuesta? En 45 la docena te queda como en 3.75 cada una. Incluso vendiéndolas en 10, 7 pesitos cada una tienes una muy buena ganancia. Exacto. Y por ejemplo, ¿cualquier modelo cuesta lo mismo? O sea, como nos decían los de Sanrio, cualquiera. Sí, la única que te cambia de costo es la que trae todos los personajes, que viene variada. Igual son 12 plumas, pero por 50 pesos. No sube tanto. Solo sube 5 pesitos. De estar en 3.75 la pluma te sube a 4.10. O sea, también son centavos lo que cambia, ¿no? Vean, el juego de geometría ahora ya en tamaño más grande. Y este es el flexible, ¿no? Este es flexible, viene con el compás igual de precisión. También todo, si no te aprieta bien la bolita, si alguna cosa te llega a salir mal. Alguna cuestión. Todo, todo tiene garantía. Eso es lo principal aquí en Paperela. En la tienda, sí. No queremos perder un cliente por ganar dinero. Exactamente. Al contrario, queremos ganar clientes y pues que ellos también vayan ganando su dinero a raíz de emprender, ¿no? Exacto. En 38, ¿verdad? 38 pesitos. ¿Estas son plumas también? Sí, son de la marca Morandi. Es como las kilométrico. No se te va a trabar. Tiene el trazo fluido y están en los dos tonos. Está el tono sobrio y el tono brilloso. Más brilloso. Para los apuntes, la verdad, se ve muy bonito. Ya sea que vayas a la uni, en la prepa, en la secundaria y avientes tus apuntes con diseño. Con colores. O incluso son de dibujo. Ah, sí, he visto que ahora también colorean, ¿no? Sí, hay bastantes dibujos con estas. Muchos incluso vienen buscando en específico Morandi. Ah, ok. O Chosch. Lo que es la pluma Morandi o la Chosch, esas dos marcas las vienen buscando mucho, sobre todo por la pigmentación que tienen y que no se traba. Y que se deslizan, ¿no? Se deslizan fácil. Sí, sí, sí. Entonces, si buscas igual comodidad y pues colores sobrios tenemos, si tienes más de colores brillos, la tenemos. Está bien. ¿35 pesos? Sí, 35 pesos y vienen 10 colorcitos. Ok. Igual viene bastante accesible por si la quieres comprar para tu uso personal o igual si la quieres para venta. Está bastante buen precio para que tú puedas ganarlo un poquito más. Muy bien. ¿Y por acá esto qué es? Todo esto es la colección de los post-its. Igual aquí puedes encontrar variedad de post-its. Tenemos transparentes, tenemos como estos con diseños, tenemos que son de separador, de flechita. O sea, hay unos que son de separador que son de garrita de gato. Ah, ok. Todo, todo. Aquí puedes encontrar variedad de post-its. Ya sea que trabajas en oficina o seas como yo que se te olviden las cosas y tienes que apuntarlo. Anotes tus pendientes. Ahí lo tienes, ¿no? Toda la mano. En 10 pesitos, ¿verdad? Cada uno. 10 pesitos cualquiera. Vienen con 50 hojas. Ok. El gramaje también viene, la verdad, bastante elevado para los 10 pesos que es. Sí. Ya sea, para ti lo mismo. Si es uso personal, lo encuentras a buen precio. Si quieres vender, pues vas a poder tener una muy buena ganancia de ellos, ¿no? Bien, muy bien, Alex. Muchas gracias. ¿Qué más nos vas a enseñar? Miren, de hecho, por ahí están, ¿no? Los post-its que nos decías transparentes, en colores, de flechita. Hasta ahí se alcanza a ver un poquito. ¿Estos son los de marcatextos? Igual tenemos, este es este resaltador. Ok. Este trae pegamento en toda, toda, toda la tira. Sí. Ahorita igual está de promoción en 10 pesos. Tenemos en tonos pastel y el tono normal neón. Oh, ya. Ya sea que te guste, no sé, resaltar como tal el marcatextos o darle un tono un poco más sobre con los tonos pastel. Ok. La ventaja, como les digo, pues tiene pegamento en toda, toda, toda la tira. Ah, si no se te va a estar despegando y luego, ¿qué? Marqué. No, aquí no. No, incluso lo puedes decir, hay una chica que me dice, es que yo nada más ocupo como así, entonces lo corta en cuatro y ya tiene más para seguir usando. Exacto, le sirve más, por más tiempo. Yo creo que es lo que tiene la mayoría de los productos, tu creatividad va a hacer que lleguen a más, no sé, por si el producto es bueno. Exacto, los puedes usar de muchas otras formas. Igual tenemos así, post-it decorativo. Sí. Nota que igual están un poquito de mal los aguacatitos, igual tiene una buena presentación. Muy lindo. Hasta para un regalo, no sé, es el cumpleaños de tu amiga de la oficina, pero te cae mal. Le compras unas plumas y unos post-its y ya. Y listo, ¿y esos cuánto cuestan? Este lo tenemos igual ahorita en promoción en 18 pesitos. Pero ya vienen dos modelos ahí. Y son colecciones. Exacto. Dentro, son cuatro modelos con dos modelos cada uno, entonces son ocho en total. ¿Vale? Muy bien, Alex, gracias. Y tienes también más plumas de colores, ¿verdad? Sí, el paquete de pluma de colores tengo desde 24 piezas o el de 60 piezas lo tenemos en 89 pesos y trae la colección completa, que son los cinco tintas. Es neón, pastel, con glitter, metálicas y la normal de gel. En esas son las 60 plumas. O te puedes llevar la de 24 piezas en 35 pesos. También. O la de 48 piezas en 70 pesos. 70 pesos. Miren, ahí están todas. Para que ustedes se lleven la que más necesiten, la que quieran vender. Y esto, pues lo mismo, en papelerías hemos visto que lo venden por pieza, ¿no? Sí. Hasta en 10 pesos incluso, ¿no? Cuando son de color, las venden en eso. Cuando tienen brillo, cuando son neón, ya suben el precio. ¿Y tus plumones? ¿Estos son como los que nos mostraste hace rato? No, estos son permanentes a base agua. Ok. Y son doble punta, traen punta de bala y punta pincel. El touch trae punta de bala y punta de marca textos. Y es permanente base alcohol. Este te conviene por si lo quieres para tus hijos, para tu hermanito. Si te pintó la ropa, si te pintó las paredes, es base agua, lo puedes lavar. No te causa conflicto. Ok. O igual si lo ocupas para hoja de papel, no te va a traspasar en la siguiente hoja, como el de alcohol. ¿Y cuánto cuestan, Alex, estos? Lo tengo desde los 75 pesos, el de 24, hasta 140, el de 48. Igual el maletín viene, viene, viene bastante. Está resistente. Bastante resistente y trae un acomodo, pues también. Bonito. Bastante peculiar. Por ejemplo, este que es el de 36 piezas. Ok. Ahí está, miren. Y verificamos las puntas. Sí. Oh, sí, vean. Punta pincel y punta de bala. Sí. Ahí están las dos. Igual si gustan podemos verificar la pigmentación. Por favor, Alex. Ya está, la punta pincel hace el trazo delgadito. Ajá. O lo hace grueso. Y la punta de bala, pues también, tienen buena pigmentación. Sí, la verdad es que sí, eh, vean. Y no traspasó al post-it atrás. Al otro lado. Que es lo que les comentaba, es lo bueno de los base agua. Te permiten trabajar un poquito más limpio y hacen pintura. O si tienes niños pequeñitos, déjalos. Si te pintan la ropa, nada más la lavas y ya no lo regalas. Queda otra vez como estaba. Vale. Igual el acomodo, pues viene muy bien. Estorba muy poquito. Y ya cuando lo abres, pues dices, órale. Sí, viene bastante, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Nos dijiste que este modelo cuesta... 105 pesos con 36 piezas. O quieren el más grande, lo tengo en 140 con 48 piezas. Ok, o de 24 en 75, ¿verdad? Sí. Súper, muchas gracias. ¿Qué más nos vas a mostrar, Alex? ¿Qué más nos falta? Pues... Tus mercatextos, los de ahí atrás, que traen como estrellitas. Ajá. Son tres presentaciones, están como esos de estrellitas. Ajá. Ahí, miren, ahí en el fondo. Esos los tenemos en 20 pesos, vienen con glitter de regalo. Ah. No pinta con glitter el plumón, pero pueden ayudarte como un accesorio más dentro de tu set. También, a resaltar tu apunte o algo. Ajá. Y estos es igual el mercatextos, igual es de 20 pesos. Una galletita, ¿no? Por eso traen la forma de la galletita. Ok. Entonces, igual, si te gustan las cosas curiosillas, o en lo personal también si tienes niños... Les llama la atención. Hasta para... terminan jugando más con ellos que pintando. Exacto. También es base agua. Ok. Es la ventaja de este, es base agua. Igual, déjalos que pinten, déjalos que manchen. Nada más lo metes a lavar o le echas agua y ya. No hay problema. Vale, igual, si tienes ese conflicto con tu hijo que te pinta las paredes, esta es la solución alternativa. Ok. ¿20 también? En 20 cualquiera de los dos. Muchas gracias. Lo único que cambia es el diseño. Súper. Muchísimas gracias. Estas son las opciones que tienen por el momento aquí en Paperela. Recuerden estar pendientes en su WhatsApp porque es donde suben las preventas, los artículos nuevos. Por ahí podemos ver el catálogo también, hacer pedidos. Y si viven en Ciudad de México, vengan a darse una vuelta, no se van a arrepentir. Tienen cosas muy bonitas. Y como ya nos comentó Alex, ustedes pueden ver, pueden abrir, pueden probar, pueden hacer lo que quieran para que estén seguros de la mercancía que se van a llevar. Y si hay algún detalle con algún producto, también se los cambian sin ningún problema. Nada más hay que traer el producto en buen estado. Nada más obviamente con el defecto que ya traiga de fábrica. Y recuérdanos, por favor, están en Isasaga 151 local. 308A en el piso 3. Sobre todo, recuerden, esta es su tienda museo didáctica. No importa si nada más vienes a ver. No importa si quieres ver a qué hacen o cómo funciona. Y no importa si te quieres llevar desde uno. Aquí estás bienvenido y te vamos a tratar de la mejor manera. Exacto. Y recuerden que desde una pieza es precio de mayoreo. Así que ojalá que vengan a visitarlos. Tienen cosas muy bonitas. Buen precio para que ustedes puedan también obtener buena ganancia. O puedan comprar para su uso personal. Toda la información de tienda va a estar en cajita de descripción. Nos despedimos. Les dejamos un abrazo y beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.